¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Dark Souls Randomizer. Bueno, os traigo un capítulo, gente, me ha costado muchísimo editarlo. Básicamente, como sabéis, en anteriores capítulos en la zona del campanario nos salió Artorias y Priscila. Bueno, Artorias es un boss que ya de por sí es difícil, incluso para un nivel muy superior al mío, y con mejores armas, incluso el propio boss en solitario ya es difícil. Imaginaos enfrentarnos a él en una zona con otro boss y encima con una zona con barranco, porque en el campanario te puedes caer. Bueno, pues decidí randomizar de nuevo el juego, es decir, la partida se queda donde estábamos, pero los bosses que no hemos matado vuelven a cambiar. Tuve que randomizar también enemigos porque si no, no se podía hacer esto. Es decir, si randomizas solo bosses, los enemigos vuelven a ser los del juego original. Con lo cual, randomicé tanto enemigos como bosses. El caso es que al randomizar todo en la zona del campanario se cambiaron ambos bosses. Y no os voy a decir cuáles son para que lo veáis en el vídeo, pero la verdad que aunque acabo pudiendo con ello, me cuesta muchísimo. La verdad que me mata muchísimas veces y como sabéis me gusta traeros todas las muertes que tengo a lo largo del juego. Con lo cual vais a ver un trocillo en el que hay mucha, pero que mucha muerte. Pero bueno, luego finalmente logro derrotarlo y os traigo ese trocillo. Simplemente, gente. Y aparte luego vamos a Norlondo. No os diré más y os dejo que lo veáis por vosotros mismos en este nuevo episodio. Ya sabéis, canal de Twitch, abajo en la descripción, casi todas las tardes estamos en directo. Y nada más, gente. Por aquí os dejo con el nuevo episodio de Dark Souls Randomizer. Bueno, pues estamos aquí. Recordaréis que estuve bajando las catacumbas para ver qué ocurría y demás. Que nos encontrábamos, dado que, como ya sabéis, en la zona de la primera campana estaba Priscila y Artorias. O sea que no pude hacerme ese boss. Pero ya sabéis que prácticamente es imposible cargarte a esos dos bosses. Es decir, Artorias en solitario ya es difícil. Si le sumas un boss como Priscila, que no es muy rápida, pero es fuerte. Sin embargo, Artorias es rápido y encima fuerte. O sea, era imposible. Me he permitido el lujo de randomizar una vez todo. Lo que pasa es que hay que randomizar enemigos normales también. Es la pena. Porque si tú quieres randomizar bosses y solo randomizas bosses, los enemigos se te quedan los normales, los del juego normal. Por lo tanto, he tenido que randomizar enemigos y bosses. Así que no sé lo que nos vamos a encontrar de camino a Artorias y a Priscila, que es donde voy a ir ahora mismo a ver lo que hay esta vez. Así que vamos a ir para allá directamente, gente. A ver qué me encuentro por aquí. Mira, para empezar, ahí tenemos otro enemigo nuevo. Está todo randomizado de nuevo. Pero bueno, esperemos que no ponga muchos problemas. ¿Quién viene? ¡Hala! Espérate que todavía me va a matar. ¿Me va a matar? ¡Uf! Cuidado, cuidado. ¡Corre, corre! ¡Buah! Déjame pasar, tío. ¡Ah! ¡Nice! En fin. Bueno, se puede hacer. Se puede volver. Si estoy al lado, la verdad. No estoy muy lejos tampoco. Es que me gustaría hacer esto para ir a Norlondo. Darme un segundo. Que me quito de en medio a este. ¿Vale? ¿Y tú qué quieres? ¡Y! Anda. Quita de aquí. Flipao. A ver, ¿quién me estaba disparando por aquí? ¡Tú! ¡Muere! ¡Hostia! ¡Qué blanda, chaval! Que la mato de un toque. Flipas. Igualito. A ver el fantasmita. Me lo voy a quitar de en medio también. Y ha sido una cosa menos. ¿What? ¿No le he hecho nada? O es que no le he dado. Igual no le he dado. ¡Pau! ¡Hala! Toma por culo. ¡Eh! ¿Ahora qué lista? A ver, disparame bolas sombras ahora. Ahora que tengo la Enzer Heiner. ¿Eh? Pedazo de perra. Me ten por el culo. Vámonos. ¡Qué desgraciado, chaval! Hola, esqueloide. ¿Qué tal? Aquí hay que matar. ¡Pau! ¡No le he dado! ¡What the fuck! ¡Pau! Sí, creo que sí que le había dado. A ver, ¿explotáis? Me da un fragmento de titanita. Bueno. A ver, el esqueleto este que había por aquí, ¿dónde coño está? ¡Ah! ¡Se ha ido! ¿Y estoy yo cargándome a la gente? ¿Para qué? Vamos, vamos. Directamente. A por donde estaban Artorias y Priscila. A ver qué ha salido ahí. Es que es imposible, gente. Eso es imposible. Hasta para una persona con un nivel alto es dificilísimo. Dale. Muerto. Vale. ¿Y este qué me ha dejado? Titanita azul. Mira, allí han salido otros diferentes. A ver, está todo randomizado. Pero más o menos... Mira, el gato este está igual. ¿Me viene a atacar? No. Este no quiere atacar, macho. El gato. Bueno, yo iba a subir por ahí, ¿eh? No te quiero atacar. Mira, si me dejas pasar, no te ataco. No me vas a dejar pasar, ¿verdad? No me vas a dejar... Vale. Muy bien. Buen gato. ¡Hala! No sé dónde coño va el gatito. Podemos incluso, si queréis, luego ir a... A la zona inicial del juego. A ver si Orstein ha cambiado también. La maldición esa que llevo... Me va a joder... Por aquí, por aquí. Que ya me pongo a hablar y se me pira, macho. Se me pira fuerte. Vamos por aquí. ¿Por aquí? No, por aquí no. Joder. Por aquí. Hostia. ¿Hay algún objeto por ahí o algo? ¿Me ha aparecido ver? No. Vamos, vamos. A ver qué boss nos encontramos ahí ahora. Me da mucha curiosidad. Sé que quizás... No... No es la manera más valiente de afrontar el reto del randomizer. Lo suyo es no volverlo a randomizar. Pero, gente. Si pasa algo como eso... Yo creo que es que es obligatorio prácticamente randomizar. Ya os explicaré ahora... Os explicaré unas cosas por las cuales la gente suele volver a randomizar. Ahora os lo explico. Primero voy a ver si puedo subir por aquí a ver quién hay. Un gusano. Bueno, 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 bueno. Ni tan mal. Aunque puede ser muy cabrón, pero en fin. ¡Hala, hala! Esa es lo peor, que ahora tengo que volver desde abajo. ¡Oh! Bueno, mira. Aprovechamos este momento de calma. La gente suele randomizar en términos de bugs y demás. Por ejemplo, aquí en la zona de las catacumbas, cuando llegas a Nito, hay ciertos bosses que cuando aparecen, aparecen en el techo bugueados. Y no puedes llegar a ellos. Con lo cual, ahí es obligatorio randomizar. No te queda otra que volverlo a hacer, porque si no, no puedes avanzar en el juego. Luego hay gente que también se pone como retos. Hay quien dice, venga, me voy a dar el lujo de randomizar en caso de que me quede muy pillado una vez o dos veces. Hay gente que se pone hasta tres veces. Yo he preferido no ponerme ninguna, pero dado que ha pasado esto, he dicho, venga, voy a darme el lujo de randomizar una vez, por lo menos para ver si Artorias y Pristila se quitan de ahí. Y es lo que he hecho, gente. Por eso lo he randomizado, básicamente. Porque es que eso iba a ser muy difícil, sino imposible, ya os lo digo. Por aquí no hay hogueras cercanas, así que hay que ir de una, gente. Eso o irme a la hoguera que hay donde andre. Que por cierto, seguramente lo tengamos que matar también. Va a estar jodido el asunto. Más que nada porque si no, ¿cómo consigo el emblema para ir donde está el supuesto Sif? Si no lo matas, vamos, que igual es randomizer también al matarle, no lo sé, pero yo creo que ese emblema, si lo matas, te lo da sí o sí. Así que luego lo comprobaremos, a ver. Primero vamos a subir aquí, que es lo que más me interesa ahora mismo. A ver si estos se tiran. El grandullón me da igual, pero ese, por ejemplo, pues sí. Ahí, muy bien. Vale, 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 vale. Vale, gusanito muerto. Dame esto. Oh, fuck. Dejarme. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, viene mucha gente, viene mucha gente a por mí, corre. Oh. Vale, 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 vale. Hemos llegado, hemos llegado. Por lo menos vamos a ver quién es. Qué miedo, me da miedo aún así, eh. A ver quién coño es, macho. Mientras no sea Artoria, yo creo que todo irá bien. Yo creo, eh. Vale, para empezar tenemos a este señor. Vaya, hombre. Por allí, ¿quién hay? Una gárgola. Bueno, esto es viable. Es mucho más viable, pero nada que ver, eh. A ver, cuidado. Pasa que el cabrón este te hace los ataques explosivos estos. A ver. Bebe. Hace la explosión y ahora vamos y le atacamos. Y le hacemos... Placa. Cuidado, cuidado. Vale, 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 vale. Hijo de puta. No sé si eso le ha picado. O no le ha picado, no lo sé. Vale. Vale, 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 vale. Ahí está. Cuidado que viene. La gárgola, aunque sea, cuando se active, podemos ir a por ella primero. Qué cabrón cuando hace eso y qué rabia me puede dar. Vale. Cuidado. A ver, ¿vas a atacar? No. Vale. Ahí está. Tírate al suelo en plancha. Hijo de puta, macho. Se las conoce todas, ¿eh? Vale. Tírate en plancha otra vez. A ver si esta vez podemos con ello. Yo espero que sí. Yo espero que sí, gente. Vale. La gárgola ya viene. Ay, me ha dado. Mira la gárgola. De dos tokens la vamos a matar. Esto se puede, se puede. Esto ya no me da miedo. Ahora volvemos. O eso pensaba yo, gente. Bueno, hago este pequeño inciso para contaros unas cosillas. Resulta que este boss yo pensaba que era más viable. De hecho lo es. Mucho más viable que Priscila y Artorias. Pero estuve prácticamente la hora y pico que duró el directo intentando derrotarle. Bueno, hice algunas cosillas que nada, tardé como 10-15 minutos. Pero prácticamente el resto del directo fue intentar matar a este boss. Como sabéis, a mí me gusta traeros todas las muertes que tengo a lo largo del juego. Porque me gusta que se vea todas las veces que muero. No sé, es una manía que se me ha puesto en lo referente a Dark Souls. Como algún día quizá os traiga un recopilado de todas las muertes a lo largo del randomizer. Pues voy a intentar recopilaros todas las muertes que he tenido con este boss. Y aparte ya sabéis que cuando voy de camino a un boss. Aunque recorte el trayecto, si me matan por el camino sabéis que os lo traigo. Pues bueno, resulta que estuve como una hora o algo así intentando derrotar a este boss. Prácticamente todo el directo. Fue tal mi cabreo de las veces que morí. Porque está muy injusto que cuando pega con el bastón. Normalmente en la zona en la que te sale lo que hace es que pega a la pared. Y de ahí sale la explosión. Para que puedas de alguna forma esquivarla mejor. Pero aquí al estar en un tejado la explosión sale prácticamente a tus pies. Lo cual hizo el combate muy pero que muy injusto. Y ya digo que estuve como una hora intentándolo. Fue tal mi cabreo que decidí cortar el directo después de muchas muertes. Y hacerlo fuera de cámaras. Es decir, yo estaba grabando pero no estaba transmitiendo un directo. Porque tampoco pretendía traeros un directo de lo que me durase el bicho este. Nada más que de eso. Y la verdad que me mató muchísimas veces. Y he querido meteros por lo menos el trocillo en el que me mata. Pero son muchos. Es decir, hay muchos trocitos donde muero. Porque yo no sé las veces que habré muerto en este boss. Y finalmente fuera de cámaras lo conseguí. Así que os traigo esa parte que la hice fuera de cámaras. Con el compilado de todas las muertes durante lo que es la travesía para matar a este bicho. Luego os traigo por supuesto su derrota. Y más tarde ya volvemos a... Vuelvo a traeros el trozo donde volví a emitir en directo. Es decir, una vez lo derroté me volví a poner en directo para seguir avanzando en el juego. Y he querido deciros esto así, de esta forma, porque quiero explicaros que esto va a ser un poco muerte tras muerte tras muerte tras muerte un buen rato. Gente, no sabría deciros exactamente cuánto, pero sí que vamos a morir unas cuantas veces. Y aparte, pues bueno, también vamos a ver ciertas cositas que hice que tardé nada, 10-15 minutos en hacer algunas movidas que me había dejado a lo largo de la trayectoria de Dark Souls. Por eso este pequeño inciso, gente. Para que esperéis que en un rato vais a ver cómo muero y muero y muero y muero y muero y muero hasta que finalmente y por fin lo derroto. Quería deciroslo de esta forma, gente, para que vayáis sobre aviso de que este bicho me va a costar más de la cuenta. Pero no os preocupéis que al final todo va a salir bien y vais a ver más avance en el juego. Ese era el pequeño inciso, gente. Seguimos con Dark Souls. Me lo quiero hacer ya. Pero voy a ir donde André y me voy a sentar en aquella hoguera que me pilla más cerca, sí. Cuidado. Cuidado. Mira, tenemos mago, esqueloide... Bueno, mira qué esqueloide es. Es de estos, macho. Con la rabia que me pueden dar. ¡Muere! ¡Hala! ¡Que te den! Mucho por el culo. Ese enemigo también... ¡Ojo! ¡Anda! ¡Fíjate! ¿Quién me ha disparado? Bueno... Que viene una pesadita de esta, macho. Fíjate tú las cosas, oye. Vale. A ver, vamos a visitar a este señor. Un momentito. Hola, André. Que no te voy a dar. ¿Cuántas ascoas quieres? Flipado. A ver, ¿qué vendes? Nada, vende lo mismo. Vale, pues mejor. Así dentro de que he randomizado, no se randomiza todo. No tengo para subir Lancerfinder a otro nivel, ¿verdad? Era aquí. No. Titanita grande. Qué raro. Me suena haber encontrado a Titanita grande. A ver qué tal de duro es este. Me devolverá el asco, a digo yo. ¡Hostia! Cuidado. Cuidado. Adiós, André. Titanita titilante. Polina de espinas. Anillo de piedra de fuego. Milagro curación. ¡Ah, pues no me da la piedra esa! ¡Ah! ¡Hostia! ¿Y cómo encuentro eso? ¿Cómo voy a por el supuesto shift? Igual en Anor Londo nos la encontramos en otro sitio. Puede ser también, ¿eh? What the fuck, tío. A ver ese anillo. ¿Qué coño hacía? Aumenta la defensa contra el fuego. Claro, tiene sentido. Y de estos tengo dos. Así que si en algún momento me tengo que quitar uno, tampoco pasa nada. Incluso me puedo poner dos. Mira, y ahora con la maldición no me vendría mal, ¿eh? Espérate. Anillo de diminuto. Ligero aumento de los PS. Y si yo hago así, no puedes equipar dos anillos iguales. Muy chetado veía yo eso, la verdad. Pero bueno. Venga, va. Vamos a por estos cabrones. Buah, la rata. Es que hay aquí un puto perro y la puta rata, tío. Es que estos no se tiran. Son unos desgraciados. A ver este. Ahora lo que me va a costar es subir. Es que me hace una puta gracia. Cuidado. Cuidado. Bueno, 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 bueno. Pero ¿cómo me atasca el gusano? Cuidado. Jokers, estoy un poco hasta los huevos de esta zona. Os gusta tocarme las pelotas. Fuck. Una puta piedra purgadora, tío. Una puta... Muy bien. Estupendo, ¿eh? Bebe. Vale. Bueno, no sé lo que ha hecho ahí, pero vale. Ahí va a aterrizar. Muy bien. Y le hago... Pow. Cuidado, cuidado. Vale, pega la explosión. Y ahora vengo y le hago... Oh, fuck. Me ha pillado. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Muy bien. Fantástico. Fantástico. Espectacular. Ya está bien, tronco. Yo no sé cómo esquivar eso. Te prometo que no sé cómo coño esquivar eso. A ver, perrete. Bueno, que viene la rata hoy. Bueno, 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 bueno. La rata. Solo fuera la rata. ¿A qué metí? Espera. Pero no se ha echado a rodar para el otro lado, tío. No se ha echado a rodar para el otro lado, tío. Cuidado. Venga. Esta va a ser la buena. Lo intuyo. Vale. Saca Vale Me va a pillar No, no me pilla Vale, uff Oh, fuck Bien, 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 bien Ay, me dio Qué desgraciado, macho Bebe No me lo esperaba eso Bebe Corre, corre, acércate A ver qué ataque hace Bah, tío Es que la explosión sale random Por lo menos déjame No, no me deja No me deja nada No sé cómo lo he esquivado A ver, qué vas a hacer Venga Podrías hacer el saltito ese que tanto te gusta Ese, ese Hace eso todo el rato, anda Hace eso todo el rato, anda No me tires Venga, va A ver, qué vas a hacer Saltar Se te da muy bien, eh Vale, puta Vale Vale Buah Pues muy bien Muy bonito todo, sí A ver, atacas No Vale Cuidado Vale A ver Concentración máxima Venga Planchazo Ahí está Muy bien Buf Bebe Adiós Espérate Dale Dale Buah A tomar por culo la gárgola Vale Vale Cuidado, eh Por favor Cuidado Vale Venga, vete a la mierda ya Venga Eso es injusto Eso es injustísimo Arma en peligro y todo No me extraña Vamos a probar esta Por la desesperación Voy a probar este arma A ver qué tal Así no Así no Desde luego Joder, tío Joder Chaval Anda 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 Es increíble, chaval Dios mío Tronco La gárgola afuera Y ahora este Me va a hacer Eso Eso es trampa Eso es trampa Eso es Venga Si no me ha dado Tío Vete a tomar por culo Bueno Eso es normal Tronco Eso es normal Todo es por el ataque Ese asqueroso Si no fuera por ese ataque Yo hubiese salido de aquí 그리고 Yo S Fried good V A вс ¡Gracias! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que está muerto! ¡Por favor! ¡Por favor, eh! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Tómeme los huevos! ¡Tómeme los putos huevos! ¡Cerdo! ¡Cabrón! ¡Me ha costado un triunfo, eh! ¡Oh! ¡Señor! ¡Déjame respirar por lo menos! ¡Uf! ¡No me lo creo, macho! ¡No me lo puto creo que me lo he hecho! ¡De verdad! ¡Vámonos! ¡Putos muertos, macho! ¡Hasta que me lo he pasado, tío! ¡Es impresionante! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡A ver el tío este ahora que me... ...que me vende cositas! ¡A ver si tiene algo interesante para venderme una piedra purgadora y quitarme la maldición esa! ¡Es que me lo he cargado con maldición y todo, eh! ¡Ojo! ¡Venga, vamos para arriba! ¡Dios, chaval! ¡Dios mío! ¡Lo que me ha costado! ¡Es increíble! ¡Es increíble, chaval! ¡Oh! ¡Por fin podemos tirar de la campana! ¡Joder, chaval! ¡No me lo creo, eh! ¡Es que no me lo puto creo! ¡Vale, que sí! ¡No me cuentes tu vida! ¡Oh! ¡Qué alegría! ¡Nos vamos a ir a Anor Londo, por fin! Bueno, hay que ir a la fortaleza de Shen primero, eh! Cuando nos hagamos la fortaleza, ya sí. Es que se va desde ahí, de hecho. ¡Madre del amor hermoso, chaval! A ver, ¿tú qué vendes? ¿Piedras purgadoras? Dime que sí. Gran alma, alma de valiente caballero. No, no parece que me venda, ¿no? No me vende piedras purgadoras, macho. No me vende, no. A ver, espérate. A ver, a ver, a ver. Habla con él, habla con él. Solicitar absolución. Almas necesarias, 25.500. ¿Para qué es esto? ¡Oh! No sé cómo es para quitarme la maldición. El curandero de Anor Londo, dicen. Pero vete tú a saber. Vete tú a saber. Pues nada, que te den. Te voy a dejar vivo o lo mato. ¿Qué hago? ¿Lo dejo vivo, gente, o lo mato? A ver. Solicitar absolución. No sé si eso es para quitarte la maldición. No sé si eso es para quitarte la maldición. Ante las dudas le voy a dejar vivo. Ya vendremos a verle. Oh, Dios mío. Por favor. Por fin me puedo ir de aquí. Lo que voy a hacer primero es ir a... Al herrero de la zona de abajo, de los fantasmas. Voy a arreglar la inshinder. Que se me ha jodido, macho. Alma en peligro. Y aquí hay mucha gente, ¿a que sí? Mira, para empezar un perrete. Toma, perrete. A ver, ¿quién viene? Y 10.000 almas se me quedan ahí. Pero les pueden dar por culo. Es que me da absolutamente igual. Oh, lo que me ha costado quitarme a ese tío de en medio, chaval. Ha sido impresionante. Mira. Ya podemos ir a la fortaleza. Pero necesito ir a... A lo que digo, gente. Necesito sí o sí ir al principio. Vale. Pues espérate. Oh, André. Pobre André. Cómo le hemos dejado. Me ha muerto el pobre. Voy a ir un segundo a la zona del principio. Voy a arreglar la inshinder primero. Oh, señor. Hasta que me lo he cargado. Madre mía. Ha sido impresionante, gente. ¿Qué vendía este? No, no vende nada interesante. Venga. Cállate, cállate. A ver. Para reparar eso. Me cargo a este enemigo, por ejemplo. Pound. Vale. Gran hacha de demonio. Y este bicho, ¿qué me dará? Pound. 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 No me da nada. Si alguno de estos me diese piedras purgadoras, macho, sería todo un detalle. Pound. Pound. Claro, estos también han cambiado. Al randomizar esto otra vez, estos bichos se han vuelto a cambiar. Sí, míralo. Uf, a ese no le ataco. A ver si le voy a dar al golem. Au. Au. No me deja nada, ¿no? El buitre. ¿Qué me va a dejar? Vamos a ver. Señor, vengo a que me arregles unas espadas. Eh, reparar. Seinheinder, por favor. Repárame el escudo. Repárame esto. Repárame esto, esto. El yermo de Artorias lo tengo destrozado. Espérate. Voy a ver si me hago 500 almas también. Un alma, tío. Un puto alma. Es que de verdad... Pound. No me dejas nada. ¿Qué me va a dejar? Te deja 10 almas de mierda, tío. El puto fantasma ese. What the fuck. A ver, señor. Repárame cosas. Las polainas de Artorias las tengo un poco también. Bueno, no mucho. Adiós. Que te follen. Me voy de aquí. Ya vendremos a esta zona que hay que venir. Pero primero quiero hacer lo de Anor Londo. Es lo que más prisa me corre ahora mismo. La verdad. Para no dar tanto paseo. Que lo debería haber hecho abajo. Pero bueno. ¡Hala! Vamos a la fortaleza de Sen. Mira, justo la tengo enfrente. Vamos para allá. A ver lo que nos encontramos aquí dentro. Espérate. ¿Dónde está mi queridísima? ¿Dónde está? Mi Zeihander. ¡Hala! Vámonos. Fortaleza de Sen. Hola. ¿Quién me va a salir aquí? Para empezar un fantasmica. Y luego este. Toma. Toma. ¡Ay, que está vivo! Toma. Del fantasma voy a pasar total. Mira, esto no. Esto no paso. Ascua del fuego del caos. ¿Qué? ¿Qué cojones? Bueno, es un bicho de estos, tío. No. Justo me va a dar. En serio. ¡Hala! Que te follen. ¿Qué hostias ha pegado? ¿Estará vivo? Sí, está vivo. Estará por ahí abajo, viviendo y coleando el cabrón. No le ha pillado ni una de estas, macho. Qué casualidad, oye. Uy. Casi me pilla a mí. A ver. ¡Joder! Impresionante, macho. Eso sí que ha sido digno de ver. ¡Ay! Cuidado. Hay un esqueloide ahí. Toma, esqueloide. ¡Jejeje! Me descojono. ¡Hala! Cuidado. Vale. ¿Y esto qué tiene para mí? Anillo de hierro oxidado. A ver. ¿Esto qué es? Anillo de hierro oxidado. Mejora el equilibrio en suelos difíciles. O yo me alegro. Yo qué sé. ¿Hola? ¿Alguien por aquí? Mira, un sapo. Toma, sapo. Por maldecirme, hijo de puta. Ah, vale. Esto es con la piedra. Hay que tirar una piedra por ahí. Vale, vale. Una piedra purgadora de esas estaría muy bien. ¿Quién ha sido? ¿What? ¿Quién es? Ah, un grandullón de estos. ¡Pedrazo! ¡Hijo de puta! ¡Hostias! Que a este le suda la polla. ¡Muere! Así me gusta. Que me hagas caso. A ver, que están tirando piedras por ahí. Corre. Vamos aquí. ¿Qué es esto? Ah, hay aquí una rana de estas. Ah, que está muerta. Mejor. ¡Hala! Ah, por culo la rana. Mira quién está aquí. Mi colega. Hola. ¿Vas a dar algo? ¿No me das un regalo? Quizás, por favor. ¡Buah! ¡Qué buitre eres, Catarino! Eres un buitre. Eres un buitre, sí. A ver. Que viene la piedra. Cuidado. Espérate que todavía me da. Corre, 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 corre. Espérate. No arriesguemos. Me escondo aquí. Y cuando caiga otra, voy. ¡Ahora! Corre, 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 corre. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, bien. Ahora me va a meter aquí. Yo qué sé. ¡Aaah! Un gatete, un gatete. Espérate, espérate. Luego vamos a hotel gatete. ¿Quién hay por aquí? ¡Uy! ¡Jole! ¡Oscaracole! Bueno. Toma. Hijo de puta. Vengo curado de espanto ya. Flipado. ¿Tú qué te crees? ¡Guau! Espérate, espérate. Si me quito esto muy rápido. Sí. Vale, la siguiente vamos. Cuidado, ¿eh? A ver, ¿dónde está la piedra? Te roza la piedra y te mata también. O sea, haces así, ¡plas! Y te mueres. A ver. ¿Qué cojones? ¿Cómo ponen a ese bicho ahí en medio? Es que es randomizer. A ver. Es lo que hay. Tengo la llave de la jaula. No nos olvidemos, ¿eh? A ver, ¿esto sigue cagando por aquí? ¿O no? No, no parece. Mejor. A ver, el gatito este. Hay que matarlo. Si quiero pasar por aquí... No nos queda otra. Pobrecito. No me ataca ni nada. Pero es que ocupa toda la entrada, macho. ¡Hala! Adiós, mi Nino. Adiós, mi Cifú. Esto no será trampa, ¿no? A ver. Ah, bueno. Si aquí es lo único que hay. Llave de las ruinas de Nuevo Londo y maza. Las ruinas. No sé, pero he cogido unas llaves. A ver. ¿Puedo pasar? Supongo, ¿no? A ver. Vas a cagar por aquí, ¿verdad? Sí. Corre. Uf. Vale. Voy a tirar una para cada lado y luego lo dejo apuntando al vacío. Así no me tocan los huevos. Tira una para allá. Tira otra para allá. ¡Pau! Dale. Ahí. Y ahora ya que se caigan todas por ahí, para el vacío. De lujo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aparte de unas trampas. ¿Qué coño se creen estos? La hoguera estaría bien encontrarla cuanto antes. Luego ya si acaso exploramos. ¡Hostias! Uf. Casi, casi. ¡Muere! Ahí. Bueno. Dale, dale, dale. ¡Ah! Cúrate. Cúrate. Oh. ¡Muere! ¡Hala! Al cagar. Cerdo. ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto, tío? ¿Dónde estoy? ¡Ah! Yo no quería caer aquí, tío. No quería. ¡Muere! Bueno, si se ha quedado ahí. Botas de vagabundo, guanteletes de artorias. Al final me voy a hacer la equipación de artorias completa. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? ¿Me tengo que tirar? ¡No jodas! Pero cómo... Pues sí. Parece que es lo que pretenden. Que me tire por aquí. Voy a morir. Voy a morir, macho. Y no quiero. Mira que no quiero morir, tío. Mira quién está ahí abajo. Toda la gente que hay. Salta, va. ¿Qué más da? Si, total ya... Alma de guerrero anónimo... Cuatro humanidades. Voy a recorrerme esto. Si encuentro algún objeto antes de morir, pues mejor. No sé, ¿eh? Lo que va a haber por aquí. Además que ellos corren y yo no, macho. Yo voy lento, tío. Es injusto. Molto injusto. Uy. Venga, venga, venga. Igual hasta llegamos a algún lado. Bueno, hay un perro. Malo. No hay nada aquí. He venido hasta este rincón. ¿Para qué? Vale, creo que en el juego original es que aquí hay un demonio de titanita de estos. Ya sabéis, si queréis su arma o lo que sea, pues hay que enfrentarse a él también. Cuidado con este. Venga, a ver si por lo menos me dejan revisar la otra zona. Porque es que de aquí creo que no puedes salir de otra manera, ¿eh? No me suena, macho. Es que no hay nada, tío. Mira dónde está la salida. Está bien llena, ¿sí? Nada. No sé dónde te llevará esa salida. La verdad, me da curiosidad. Pero no me voy a enrollar. Vamos a dejarle que tire un par por ahí. Yo qué sé. Se debería de romper aquello. A ver. Vale. Se rompió. Tira otra. Vamos a tirar una por aquí, yo qué sé. Aunque esto creo que no hace nada. Realmente la voy a dejar apuntando para allá. Así. Para que no me estorbe. Y ahora voy a bajar directamente por aquí. Anda, mira, que aquí hay unas escaleras también. What? Hola. ¿Alguien? ¿Quién me quiera tocar las bolas? Hostias. Hostias. Vale, aquí si acaso vengo luego. ¿Y aquí dentro qué hay? Una celda. No se abre desde este lado, vale. Pues vamos a seguir bajando, que quiero ir allí. Quiero ir allí, que además tengo la llave. Sí, señor. De este señor. Hola, señor. ¿Qué tal? Si me liberases, no sé qué, no sé cuánta. Venga, yo te libero. Oh, joder. Gracias a Dios, estoy salvado, no sé qué, no sé cuánta. Ah, ahora es cuando vuelve a la... A la hoguera del principio, sí. Bueno. A ver. Vale, ¿y esto qué me va a dar? Alma de no muerto y hechizo. Yo no quiero hechizos, pero bueno. No pasa nada. Ay, señor. Qué duro es la vida del randomizer. Lo he dicho unas cuantas veces ya. Venga. Una piedra purgadora me podíais dar, por favor. Eso estaría de putísima madre. ¿What? ¿Hay un objeto ahí? ¿Cómo no lo he visto? Espérate. Dámelo. Túnica sucia y polainas de Valder. ¿Quién es? ¿Y este de dónde coño ha salido? ¿Qué te pasa? Pues, ¿qué te pasa a ti? Pues, ¿qué te pasa? Muérete. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? Cerdo. Bueno. ¿Tú qué te pasa? ¿También quieres morir? Pues, venga. Estoy regalando hostiones aquí a Troche y Moche. A ver. No me digas que están tirando las piedras para acá. Porque me dan los siete dolores. Para eso he movido yo las palancas, digo yo. No sé si se podrá volver a poner apuntando para acá o alguna historia. Esperemos que no, macho. A ver. Como caigan por aquí me da la risa. No, ¿verdad? ¡Oh! ¡No! ¡Joder! Venga, corre. Hay que cambiarla de lado otra vez. ¡Fuck, fuck, fuck! Vale, hay que ponerla apuntando así. Impresionante. Yo no sé quién se supone que cambia eso de posición. A ver. ¿Aquí puedo caer así? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una humanidad, tío. Estoy de humanidades hasta los huevos. Darme algo nuevo. Algo bonito. Para mí. Para mi body. ¿What? Mira dónde estoy. Paso, paso. Paso total. A ver por aquí. ¡Oh! Esto me interesa. Polainas de paladín, tío. Vaya puta mierda, chaval. Venga. Pues nada. Hola. Otra vez. Y aquí no había nada, ¿verdad? Está bueno el ascensor. Voy a... Me creía que subía, se paraba y se iba para abajo. Ahora voy a esperar. Qué cabrones, macho. Cómo te la lían, ¿eh? No me he dejado nada. ¡Ah! Cuidado. Cuidado, cuidado. Dale. Y era un toque normal. Ahí. Muy bien. Anillo del león. Espadón de piedra. A ver el anillo este. El anillo del león no lo tenía. Ah, no. Aumenta contraataques de armas perforadoras. Pues la verdad es que ni fu ni fa, sinceramente. Y oye, ¿aquí abajo habrá algo? A ver que me asome. Uy, 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 uy. No, 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 no. No me tiro ni de coña. Me tiro por ahí. ¿Esto qué es? ¿De coño estoy? ¿What? Ah, esto no... Espérate. ¿Esto no es... No tenía que caer unas piedras por aquí? Y llegaba un punto que esto se saturaba... O algo así creo que era. Me quiere sonar, ¿eh? Pero bueno, ya lo haremos, si acaso. De momento... A ver... Nada... No sé para qué era lo de las piedras. Me suena que... Que se tenían que poner aquí. O algo así. Creo recordar. Bueno, creo que ya me las han cambiado de lado. O no. Espérate. Vamos a dejar que caigan, yo qué sé, cuatro o cinco por ahí. Total, ¿qué más me da? Si subo por aquí, ¿qué hay? Por aquí es para avanzar, creo, por esta zona. Bueno... ¡Ole! ¡Ole! A ver... ¡Hola! ¿Por aquí? Por aquí, ¿no? Para... Tal. Cuidado, cuidado. ¡Ahora! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ole! ¡Qué tramposa! Pero bueno, que me va a matar este bicho, cojones. Vale, no te caigas ahora por el agujero, por favor. A ver tú. ¿Vale? Calor. Muy bien. ¿Qué hago? ¿Me pongo una armadura? A ver. Ehm... Voy a ir con esto. Las polainas de artorias. O sea, los guantes de artorias, que creo que los tengo. Y las polainas. A ver. Bueno. No es que gire súper rápido, pero yo qué sé. ¿Quién eres? El que va a morir. Ese eres. ¿Qué vas a hacer? ¿Morir? Si te lo estoy diciendo yo. ¿Tú qué tienes? Alabarda gigante o chigatana. Bueno. Una piedra purgadora, por favor. Es lo que más quiero ahora mismo. Una puta piedra de esas, tío. Te voy con la maldición aquí. A tope de power. A ver, cuidado. Cuidado. Avanza despacito. Quédate aquí. Uf. Vale. ¿Qué? ¿Por aquí hay algo? ¿Hola? ¿Alguien? Aquí hay un bujero. ¿Para qué? No sé para qué, la verdad. No me voy a tirar. Ni de coña. A ver, y por aquí hay otro bujero. Ajá. Por aquí. ¿Quién será el boss de esta zona? ¿Quién será el boss, tío? Por aquí creo recordar que había una hoguera y me vendría muy bien acceder a ella. Voy muy a lo loco, puede ser, ¿verdad? ¡Oh! ¡Bien! ¡Sí, señor! Bueno, iba a subir de nivel, pero no sé. A ver si me da para subir alguno con lo que tengo por aquí. Tengo un huevo de alma de estas, ¿eh? A ver. Cinco a mí. Vamos a probar, a ver. A ver. Sí, tengo pa' un nivel. Vamos a subir resistencia. Así. ¡Hala! Vámonos. Va bien, va bien la cosa. Va muy bien la cosa. Y ahora me tiro aquí y vuelvo a subir. Easy. Easy peasy, lemon squeezy. A ver. Voy aquí a un objeto, mírale. Orbe, ojo azul. Anillo pacto de hoja luna negra. Muy bien, muy bien. Yo qué sé. Ahora lo miraré a ver lo que es. Espada recta de dragón. Mira dónde está la espada esta, tío. A ver. Responde a la llamada de Windolin. El sol oscuro. Hostia, no sé lo que es esto. Pero me tengo que informar. Aumenta la duración de los efectos de magia. No me interesa, la verdad. Y aquí tengo la de dragón. Que está muy bien este arma. De hecho, es la que usaba yo en mis inicios. Mientras te vas poniendo cheta la Sehinder. Yo usaba la del dragón esa. La verdad que iba bastante bien, sí. Por aquí hay algo. Hola. Ay, que me caigo. Ah, mira. Por aquí hago así. ¡Pam! ¡Ay! Bueno. Venga, a la siguiente lo conseguiremos. Venga. Vamos a ver. Espera, he hecho un traguito. Vamos a intentarlo otra vez. Que creo que aquí hay un vendedor. Que como haya un vendedor me la voy a gozar. Depende lo que venda también. No, no tiene por qué vender cosas buenas. Mira donde hay un mago. Me descojono. Es un mago el que está poniendo las pelotas. ¡Ole, los caracoles! Ahora sí. A ver. ¿Hay vendedor aquí? Sí. Hola. Un no muerto de no sé quién. A ver, ¿qué vendes? Alma de valiente caballero 250. Creo que me renta, eh. Alma de héroe 17.000. ¿Ves? Esta no renta. No renta porque te da 10.000 y te la vende por 17. Pero esta sí te la voy a comprar. A ver. Titanita grande. Escamas de dragón, macho. Vende este tío. Catalizador. Escudos. Pero no me vas a vender... Lo de las piedras purgatorias, ¿verdad? Cambia el efecto de la acción de rodar. ¿What? ¿Qué coño será eso? No sé si comprarle ese anillo. Se lo pillo. Este. No tiene suficientes almas. Y este por 10. No voy a usar los hechizos, pero se los voy a comprar. Soy un gumio. Espérate. 2.000 lo vende, ¿no? A ver. ¿Esto cuánto me da? Suficiente. Vendeme ese anillaco, anda. Tú, capullo. Cambia. El efecto de rodar. No sé a qué se refiere, la verdad. Ahí está. La santa. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? ¿Qué? A ver. Pilla. Hostia, este. Cuidado, ¿eh? Se las gasta el tío. Pero que yo también tengo un buen arma. ¿Tú qué te crees, chaval? Ahí va, pues me ha matado, por listo. Pero ahora voy a venir otra vez a por él. Total, ya ves tú. Por aquí habrá algo, si bajo, a ver. Algún enemigo o algo. Míralo. Eso le ha asustado y todo, ¿eh? ¡Ay, cuidado! ¡Fuck! Cuidado. Que no sé lo que será eso que suelta, macho. El humillo ese. Pero me da miedo. Miedo me da... ¡Oh! ¡Hola! Es duro, ¿eh? ¡Joder! La babosita. Toma. ¿Quieres otro? Toma. Y ese cofre no será un mímico. ¡Bendita sea la babosa! ¡Bendita sea la babosa! ¡Sus cojones! ¡Bendita sea la babosa! Muy bien, muy bien. ¡Sí, señor! Anillo lágrima de piedra azul. ¡Oh! ¡Chaval, la babosa! Aumenta la defensa con los PS bajos. ¡Nah! ¿Dónde está el otro? Así mejor. ¡Hostia puta! ¡Chaval, la babosa! ¡Qué sorpresa más buena me ha dado! ¡Me acaba de dar una piedra purgadora de putísima madre, chaval! ¡Espectacular! Vale, ya sé cómo bajo ahí. Espérate. Voy a coger ese otro objeto. Venga. Ya que estoy... ¡Olé! Muy bien. ¿Esto qué es? Titanita blanca. Bueno. También podía haber sido mi escudo. Ese escudo no creo que lo encuentre. Por cierto, gente. Voy a comentar una cosa sobre el randomizer. He dicho, y lo voy a mantener, de alguna forma lo voy a mantener, pero dejarme que me explique. He dicho que iba a revisar todo. Es decir, el cuadro de donde está Priscila, me iba a ir al lago de ceniza, posiblemente al DLC también. Y sí, lo voy a hacer. Pero vamos a ponernos una especie de condición. Cuando ya esté todo preparado para irme a por el boss final, el que sería el tío este de las cenizas, el Wyn. En vez de irme a por él, voy a ir a revisar zonas y... Espérate. Espérate. El flipao este. Toma. Y una vez ya tenga todo preparado, no os preocupéis que yo voy a revisar zonas. Eso seguro, gente. Tranquilos por eso, ¿eh? ¿Dónde coño vas? A ver, ataca. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hala! ¿Qué me das? ¿Me das algo? ¿Señor? ¡Hala, que no te da nada! ¡Qué buitre! Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? ¿Por aquí habrá algo? Vamos a ver. Ah, por aquí creo que podías activar un ascensor. Me quiere sonar, ¿eh? Hostia, está para abajo, ¿eh? Está a tomar por culo, macho. Vale. Cuidado, cuidado. ¡Muere! A tomar por culo. ¿Cómo me ha dado una piedra purgadora a la babosa? Sus cojones, chaval. Armadura de cuero. Bueno. Pues ya sabemos qué enemigo tenemos que farmear si vemos que vuelven a maldecirnos. Yo espero que no. Ojalá que no. Pero ya sabéis a qué enemigo hay que ir. Que de hecho, la zona principal del juego, al principio del todo, allí hay un par de babosas. Creo, vamos, si no han cambiado, porque como sabéis lo tuve que randomizar otra vez. Puede haber cambiado eso. Pero bueno. Chaval, qué poquito ha faltado. Vale. Oh, es que esta barra de vida es otro color. Esta barra de vida es otro nivel, chaval. Buah. Espectacular. Espectacular. Voy a irme por aquí. Arriba. Y ahora me voy a ir para allá, para el fondo. ¡Para allá para el fondo! Porque me has ronado como paleto. Mira. El Eskeloide que hay ahí. Vamos a por él. Hola, Eskeloide. ¿Qué tal? Ya no estoy maldito. Soy feliz. ¿Me das algo? Sí. Qué buitre. ¿Y por aquí? ¿Dónde voy? Ah. Vale. Por aquí hay un NPC. No sé si saldrá. Yo creo que sí. Seguro que sale. Mírale. ¿Qué? ¡Hijo de puta! Eres rápido, ¿eh? Eres rápido, cerdo. Con tu escudito de mierda. Toma. A ver la rapidez. Ségamela. ¡Hala! Yo me cago para tu rapidez. ¡Alma de guardiana de fuego! ¡Oh! Bien, 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 bien. Vamos a poder mejorar los Estus a más dos. De puta madre, macho. ¡Joder! Qué bien está saliendo ahora de repente todo. A ver. Vale. Hola. Yelmo de cota de Maya. Vale. Polainas de Catarina. Anillo de mordisco sangriento. Me hago una idea de para qué es ese anillo sin mirarlo. Es para las hemorragias. Es que seguro. Tiene toda la pinta. Ahora lo miramos. Por ahí abajo yo creo que no se puede ni ir, ¿no? Ah, por ahí abajo es donde paso. Vale, vale. Pues venga. Vámonos para arriba, a ver. Vamos a mirar el anillo. Verás cómo es para las hemorragias. Seguro. Aumenta la resistencia a sangre. Supongo que es lo mismo, ¿no? No lo sé. La verdad. Vámonos. Señor capullo. Qué bien, macho. Joder. Hemos quitado la maldición. Me he hecho ese boss. Después de muchos intentos me lo he conseguido hacer, que es lo importante. En fin. Allí puedo saltar, pero es que me da toda la pereza del mundo. La verdad. La verdad es que sí. ¿Por aquí qué hay? ¡Coño! Ahora quiero a este enemigo. Adoro a este enemigo. Lo adoro, ¿eh? Que me ha dado la piedra purgadora, macho. Qué casualidad y qué bien. La verdad. ¿Me das algo más? No. ¿Te imaginas que me da otra? ¿What? ¿Y esto para qué? ¿Para qué coño es esto? No sé. La verdad. ¿Qué boss será? Estoy pensándolo todavía, ¿eh? No me hago mucho de rogar, lo prometo, ¿eh? Mira, aquí está el ascensor que yo decía. En forma de... Vale. ¿Y si bajo? ¿Tengo que bajar para dejarlo activado? Supongo que sí. Vamos a bajar y ahora subimos. Total, tampoco nos cuesta nada. Mira, veo objetos por allí. Por ahí veo otro. ¡Bueno! ¡No! Sube, 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 sube. ¡Hostia! Que te deja al lado del bicho este. ¡Hala! ¡Qué mal rollo me ha dado! Bueno. Yo me imagino que se quedará abajo. O sea, que si en algún momento... ...necesitamos entrar aquí... ...para rebuscar cosas o lo que sea... ...lo tenemos muy accesible. De puta madre, macho. ¡Qué bien, qué bien! Se está dando bien ahora la partida. ¡Me gusta, me gusta! ¡Me gusta! ¡Venga! ¿Quién hay por ahí? Estoy escuchando a alguien. Bueno. ¿Sólo eres tú? ¿Cómo me las gasto, eh? ¿Cómo me las gasto, cerdo? Este arma es que... Es que no me voy a cansar de decirlo. ¡Adiós! Este arma no me voy a cansar de decirlo. Que es la reverenda polla, tío. Me encantaría tener una réplica igual... ...aunque sea en miniatura de este arma. Para exponerla por ahí. Me encanta, te lo juro. La puta es el Hinder, chaval. No sé si ni si lo pronuncio bien. Pero antes la llamaba peor. Todavía antes le decía Jardinauer. O yo qué sé cómo la llamaba esta espada, tío. A ver, ¿se ve el boss? ¿Qué? Escúchame, ¿qué coño es eso? Eso es del DLC. Ese boss yo nunca lo he visto. Ya empezamos con los bosses de los DLCs. Verás. Qué ilusión. ¿Y esto para qué coño es? ¿Qué hay aquí? ¿Qué? ¿Si no hay nada? Buah. Un puto boss del DLC. No sé, es que seguro. Justo estaban yendo bien las cosas. Se complican. Se podrá caer. Si se pudiera caer. Pues lo intentaba. A ver. Que esto me parece a mí que va a ser jodido, eh. ¿Qué? 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 ¿Cómo me cargo a este bicho? ¿Me dejas pasar? ¡Ah! Me deja pasar y me deja caer también. ¿Y se ha tirado detrás mío? ¿O quién coño se ha tirado? No lo sé. ¡Hostias! ¡Qué duro, eh, chaval! ¿What? ¡Imposible! ¡Esto pinta imposible! ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¡Buah! A ver... ¡Bebé! ¡Hala! 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 No me puedo cargar a este bicho. ¡Es imposible! A ver... Es que, tío... Es que, tío... Es que, tío... Con el equipo, para la zona donde estás, no creo que te lo pases. No jodas, tío... Vamos a hacer una cosa. Voy a intentarlo con la chiquitita, aunque tenga que dejar de lado mi... Mi Sehinder... Pero lo voy a intentar con esta, y si veo que no tal... Lo randomizamos otra vez. Es que si no se lo carga una persona ni con arma más 15, me lo voy a cargar yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Muere! ¡Hala! ¡Cuánto daño le hago! ¡Flipa! ¡Buah! Esto pinta... Pinta fatal. ¡Pinta fatal! ¡Hola! ¿Mueres? Por favor, sería un detalle... O te podías caer o algo. Venga, da un salto y cáete. Directamente. ¡Hala! ¡Qué bestia! Y si haces que se caiga, es que yo creo que no... Yo creo que no va a poder. A ver... ¿Lo intentamos? Venga, vamos a intentarlo una vez. Que se caiga. Vamos a intentar que se caiga. O sea, ni atacarle ni hostias. A ver si logramos que se caiga. Se va a caer. Sabemos todos que no se va a caer. Venga, va. Vente para acá. Me caí yo. ¡Ay, que se cae! ¡Que se cae! ¡Eh! No sé para qué voy a recuperar las almas. Paso, paso. Hola. Señor demonio. Ven, ven. Atácame por aquí. Vente para acá. Uf. Vas a morir, pero de aburrimiento. Venga, salta para allá. Dios, 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 tía. El demonio se arrebata. Bata, bata, bata. Bombón y salborotas. Y le tocan las pelotas. ¡Hala! Y me caigo. Habrá dicho. Bueno, te has tropezado. Voy a... Voy a randomizar, gente. Voy a volver a randomizar. Porque es que si no... Si no randomizo eso, me quedo aquí para siempre. Es que no me hago a este bicho. Voy a... Voy a randomizarlo, gente. Esto es imposible. Esto es imposible darme un segundo. Pues volvemos a estar aquí. A ver quién... A ver quién coño es ahora. Vamos a verlo. ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso, tronco? No sé lo que es. Vamos para arriba, venga. Ah, ya veo quién es. Vale. Este sí que vamos a poder con él. Este sí. Coño. Es que lo otro era imposible. Es que no. Lo que me habéis dicho. Que necesitas un arma más 15 como mínimo. Ya es difícil. Pues con la que llevo yo, flipas. Está más 5. Mira quién es. Y bugueadísimo. ¡Yas! Bueno, bugueadísimo. Entre comíos. Cuidado, cuidado. ¿Qué te pasa? Pues, ¿qué te pasa? Ya me he cargado a la versión de este de fuego. Y ahora me sale el normal. Golen de hierro. Sí, sí. Es entero de hierro. ¿No le ves? Mírale, mírale. El fenómeno. Venga, planchazo ahí. Muy bien. Venga, despacito. Si yo no tengo prisa. Vamos a ver. Venga. ¡Ole! Coño. ¿Qué me estás vacilando? Cuidado, cuidado. Con el báculo ese que tiene. La madre que lo parió. Toma. Toma. Cuidado que viene. Y se me echa encima. Madre mía. Tiene que doler, ¿eh? Yo creo que tiene que doler más. Que se te caiga encima. Que te pegue con el bastón, tío. La madre que lo parió. Toma. Venga, poquito a poco. Tranquilidad. Oh, no. Ya empezamos con esa mierda. Como no hay... Está descompensadísimo eso. Está descompensadísimo, chaval. Bebe, bebe. Está descompensadísimo. Claro, como no hay columnas donde pegue la hostia, pues te aparece la explosión random por ahí por el suelo. Está muy descompensado eso. Bueno. Morirás algún día, ¿no? Quiero yo entender... Hola, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que viene, que viene! Vamos a ver. Pero, ¿dónde coño vas? Flipao. Te ataco de frente. ¿Te gusta o no? Venga, planchazo. Te hago... ¡Pam! A ver. Te hago... ¡Pam! Cuidado que viene. Madre que lo parió, chaval. Venga, que ya está medio muerto. Te hago... ¡Pam! Creo que le queda un toque. Podemos. ¡Ahí va! Me he adelantado, me he adelantado, me he adelantado, me he adelantado. Perdón, perdón, perdón. Ataca, ataca. Muy bien, muy bien. Te hago... ¡Pam! ¡Está vivo! A tomar por culo. ¡A tomar por culo! Todo pao, mucho pao, siempre pao, pao, pao. Escudo objetivo. Capa de chincero, humanidad. Buah, qué puta mierda, macho. Nos vamos a Norlondo, por fin. ¡Oh! ¡40.000 almas! ¡Uf! Bueno, pues nos vamos para Norlondo. ¡Hala, que sí! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Parece que le han dicho... ¡Posa ahí! ¡Estamos en Norlondo, por fin! ¡Oh, Dios mío, chaval! He sufrido mucho para llegar hasta aquí, ¿eh? Y no me queda nada. ¡Buah! Más voy a sufrir. Pero bueno. Bueno, empezamos bien. Empezamos bonito. ¡Hala! Escúchame, que no he tocado ni una hoguera, por favor. Por favor. Por favor. Venga, un toque más. ¡Hala! ¡Joder! ¡Madre mía! ¿Me das algo? No. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos encontramos aquí dentro. ¡Hola! ¡Hala, hala, hala, hala! Venga, venga. Recibimiento caluroso, ¿eh? ¡Pam! Y... ¡Pam! ¡Ah, que está vivo! ¡Qué duro! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Pam! ¡Hala! Bebe. Eh, aquí hay un cofre. ¿Será... ¿Será un mímico de esos? ¿O no? ¡Pam! Creo que si tiene cadena nunca es un mímico. Armadura gigante, guantes de viaje. ¡Joder, tío! Dame el escudo de hierba, coño. ¡Se buena onda, por favor! ¡Pam! ¡Pam! Uy, tenía toda la pinta de... De lugar secreto, macho. ¡Flipas! Vale, por ahí hay que bajar, pero luego bajamos. Vamos a explorar todo esto primero. ¡Hostia, es verdad! Y mira dónde te vas por ahí. A la zona aquella, chaval. ¡Pum! ¡Uf! ¡Qué chungo! ¡Oh, una hoguerita, por favor, señor! ¡Siéntate, anda! ¡Bien! ¡Subir! ¡Vamos a subirle resistencia, va! Ahí está. Muy bien. Esto... A ver este señor que me vende, o señora... ¿Señor, señora? Señora. Sí, sí, lo que tú digas. ¡Ah, mira! ¡Venga! ¡Hala! ¿Puedo más? No, no puedo más. ¿Qué más me cuentas? ¿Me cuentas algo más? ¿No? Pues adiós. Me creía que me iba a vender cosas, coño. Hubiese estado bien. De hecho, tengo una llave de por aquí, a ver. ¿Dónde están las llaves? Esto... Mira las ascuas. Ascuas de herrero para ascender armas, la divina y la divina grande. Tengo la muñeca esta que es para el cuadro. Esto del principio. Tengo esta, creo... No. Puerta de Nuno... Cloaca de las profundidades... Barrotes entre Nuevo Londo y Valle de los Dragones. ¡Ah! Ya sé para dónde es esta llave, vale. Y esta pone que abre las compuertas de Nuevo Londo. No sé lo que me he perdido en Nuevo Londo. ¡Ah! Donde por donde los fantasmas, igual. Que allí creo que necesitabas una llave, es verdad. Y esto para la jaula, sí. A ver, voy a venirme para acá un segundo. ¿Qué estoy viendo ahí al fondo? No sé lo que estoy viendo, la verdad. Mucha gente mala. Veo... Ah, vale. Veo un esqueleto y un bicho de estos de... De donde la Kelag. Bueno, y un fantasmita que no podía faltar, el fantasmita. Cuidado, cuidado. Cuidado. Muy bien, muy bien. Coge más velocidad. ¡Hala! Vale, tranquilo, tranquilo. Resina de pino dorada te dan los esqueletos. What the fuck. Bueno, si me ha dado una piedra purgadora el lavabosilla, no me extraña nada ya. ¿Tienes cofre ahí, en esa esquina? No, ¿verdad? Oh, cuidado, cuidado. Que este es duro. Este es bastante durillo, macho. A ver, a ver. ¡Pam! ¡Hala! Titanita de demonio. Bueno. A ver qué tenemos aquí. Armadura de Hubble. Hostia, pues tengo ya las polainas y la armadura. Lo que necesito es el... Mi escudito. ¡Ay, mi escudito! Ese sí que lo he hecho en falta. Anda que no se nota nada ese escudo. De hecho, espérate, que voy sin escudo. Lo tengo aquí, coño. Ojalá consiguiera mi escudo. El emblema de hierba es que es... Es la hostia ese escudo, macho. Es la puta hostia. Oye. Ah, vale. Que esto era el ascensor. Es verdad. Digo, ¿qué pasa aquí? Se me va la pinza. Si es que ya... Hace tiempo que me pasé... El Dark Souls, macho. Y hay cosas que se me... Se me pira. ¡No, tío! ¿Qué dices? Otra vez el putonito. Pero bueno. Le está cogiendo gusto, ¿eh? No jodas, chaval. ¿Qué hago? Lo esquivo. Yo paso de cargarme a este tío otra vez. Ya me lo he cargado una vez. A ver si lo puedo esquivar. Hola, Nito. ¿Cuánto tiempo? Hasta que te den. Adiós, adiós. Me piro, me piro. Se me ha pasado algo. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué hace? Vete, vete, vete. A tomar por culo. Ah, es verdad. Que me tenía que meter por aquí. Por los lados. Coño. Nito. Que la fuerza te acompañe. Joder, el putonito, macho. Le ha cogido el gusto, ¿eh? A salir en mi partida, colega. No me jodas. ¿Algo por aquí? Sí. Cofrecito. Escudo emblema de hierba. Anillo de niebla. ¿What? Aumenta el sigilo. Oh. Oye, pues no está mal, ¿eh? Me lo guardo, me lo guardo. A ver. Vámonos, vámonos. ¿Para dónde? Mírale. Qué hijo de puta. Qué feliz. Ah, es verdad. Tengo que juzgar por aquí. Cállate. ¿Y esto me lleva a algún lado? A ver. Segundo. Hace unos ruidos. Dan un mal rollo. Que flipas, ¿eh? Poca broma. Con el Nito. El de los cojonitos. Este. Ay. Toda la vuelta. Toda la vuelta. No pasa nada. No pasa nada. No hay problema. Damos toda la vuelta. Damos toda la vuelta. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Veo por allí. Esqueloides. Ah, no. No sé lo que es. ¿Saltas? ¿Quién es? Me ha salido alguien más. Ah, buah. La ranica. Ay, la ranica. Humanidad. Buah. Humanidad, chaval. Está por ahí el Nito todavía gritando. Anda que no. Flipas. Vamos para arriba. A ver. Por aquí, por este lado, no hay nada. Bueno. Uno que le gusta tirar flechas. Con la rabia que me pueden dar, macho. ¿Vas a venir? No vas a venir. Eres así de mierda. Y... ¡Pam! ¡Hostia! Es duro, es duro. Cuidado, cuidado. A ver. Dispara. Dispara otra vez. Se lo permito. Y... ¡Pam! ¡Hala! Ahora vuelves. Majo. Esto le hago así. Bien. Cuidado, cuidado. Por aquí concentración máxima, ¿eh? Bueno, mira quién está ahí. Hay mierda. Y encima de los que tiran flechas, tío. Corre. Corre. ¡Ah! ¡Oh! ¡Buah! ¡Buah! Me he dejado ahí un cofre, pero es que me da igual. ¿Quién se ha caído? El caballero se habrá caído. ¡Hola! ¡Hala! Eh... Joder, no veo a nadie abajo, macho. Mira dónde está el cuadro ese. Vale. Eso ya lo haremos. No hay prisa. Tengo 10.000 almas. Su puta madre. ¿Quién está ahí? ¡Hombre! Una gárgola. Esta está respetada, creo. Esa no ha cambiado. El putonito sí, pero la gárgola no, macho. A ver, que esto siempre me hago un lío. ¿Habría que bajar primero o girar primero las palancas? Siempre me hago la picha un lío, la verdad. Ah, mira. Bueno, claro. Si es que no lleva a ningún lado. Hay que girar la palanca. Vamos a bajar la palanca. Que venga Nito. Y que me dé un besito, si quiere. Nito. Estoy viendo... Iba a decir, estoy viendo un objeto allá a lo lejos, pero sí. Mira quién está ahí. A ver, la gargolita. Le vamos a dar un besito también. Venga. Se pone celosa. Venga. Y esto ahora baja a qué nivel. Mírale allá al fondo. Eh, se le puede observar perfectamente como es. Mira, 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 mira. Qué curioso. Ahí va, ahí va. Que viene esta. Cuidado, cuidado. ¡Hala! Me he quedado corto. Espera, 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 espera. Tranquilidad, eh. ¿Cómo atraviesas una columna? ¿Tú qué eres? La Lighthub de la vida, ¿o qué? ¡Joder! Bueno, pues cuando quieras, eh. Dale. Ya, estás un poco más dura, eh. Mira, mira quién viene por ahí. Mira quién viene. Cuidado, cuidado. A tomar por culo. Ataco a Nito a ver qué tal duro es. ¿Me dejas algo? ¡Qué buitre! Nito. Eres muy pesado, tío, eh. ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, no! ¡Cruza! Me río. Cuidado, cuidado. ¿Qué haces? Bueno. A ver. Se puede matar. Si queréis lo matamos. A mí me da igual. Lo que pasa es que le he cogido más tirria al cabrón este. ¿Qué vas a hacer? ¡Pau! ¡Mierda! ¡Error! ¡Error! ¡Épico! Espera, espera, espera. Cúrate. No vaya a ser que tengamos un disgusto. Aunque tengo los Stus Amar 2. Bueno. No pasa nada. Dale otro. Me la estoy jugando mucho, pero porque veo que tengo mucha vida y demás. Espérate. Cúrate. Venga. Vamos a ver, Nito. Por favor. Sé buena onda. Nito no es buena onda. Todo lo contrario. Es muy mala onda. Que me da igual, Nito. No estás viendo que me da igual. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuidado, cuidado. Te gusta clavar la espada en el suelo, eh. Cuidado. Cuidado, cuidado. Chao para atrás. Bebe. Por si acaso. No nos fiemos tampoco. Que vamos muy confiados. Pero yo que sé. Y... Placa. Vale, 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 vale. Cuidado, cuidado. Venga. Pum. Explosión. Vale. ¡Hala! Esta vez ha llegado más lejos o me lo parece a mí. A ver, ¿qué vas a hacer? Yo le he dado al botón. Lo tengo muy claro. Espérate, espérate. Al final me quedo sin estus, eh. No te creas que es broma. A ver. Taca. Me podía haber ido, la verdad, pero bueno. Hostia, es que le da igual que te cubras o que hagas lo que hagas, macho. Le suda los huevos. Le suda los reverendos huevos a este tío. Hasta que no te mate ya no me quedo tranquilo, lo sabes, ¿no, Nito? Eres consciente. Eres consciente de ello. Cuidado, cuidado. Cúbrete, cúbrete así. Ah, que le da igual que te cubra. Le suda la reverenda polla, le suda. A ver. El esqueloide este. Venga. Vale. No me he puesto a dos manos. ¿Por qué? No lo sé. Porque me tiene ya el Nito este, me tiene hasta los huevitos. Que ataca otra vez. Cuidado. Dale. Pao. Ole, los caracoles. Venga. Ataca otra vez. Ole. Toma. Venga, que le quedan un par o tres. Ataca eso otra vez. Para otro lado. No. ¿Qué vas a hacer? Cuidado. Es que no me fío. ¡Pap! Te quedan dos golpes, yo creo, ¿eh? Más o menos. Cuidado, cuidado. Cuidado que eso me da mucha rabia. Aquí llega. No jodas. No. A ver, Nito. Por favores. Cuando hace eso, macho, es que no me fío. Dale. Venga, que le queda uno. Oh, señor. Sudando. A tomar por culo, Nito. Ole, ole. Ole, los caracoles. Ole, los caracoles. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no me he cambiado el este. Polainas de latón. Toma ahí el Nito. Ala. Tómeme los huevos. Vamos a ver qué nos espera allí dentro. Por aquí, por aquí. La verdad que me llama la atención ver lo que va a salir por ahí, macho. De hecho, tengo una llave. Ah, no, 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 no. Nada, no he dicho nada, no he dicho nada. No he dicho nada. Quiero intentar por lo menos, bueno, lo que estoy viendo por ahí. Mira lo que estoy viendo por ahí. Complicado, complicado. ¿Y allí quién hay? Ah, un caballero balder de estos. Toca los huevos. Tenemos una ratilla y este. ¿Qué coño quieres tú? Tómeme los huevos. ¡Ay! Quítate eso, hombre. ¿Qué haces? Toma. ¿Algo más que me quieras contar? Toma. Para que me cuentes todo. Robar cuerpo, humanidad. ¡Buah! Puta mierda. Hola, ratilla. ¿Qué tal? Ven aquí. Ven aquí. Sí va a venir. Espérate. Esto desde aquí no se puede hacer nada, ¿no? No, no. Habría que abrirlo desde dentro, es verdad. Es verdad. Y esto desde el otro lado. No se abre desde este lado. ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado, cuidado. A ver la ratilla. Mírala. Mírala. Qué feliz que es. Ven. Vale. Muy bien. Así me gusta. Que me hagas caso. ¿Alguien más por aquí? Por las zonas. Esto no se puede abrir, ¿no? No. No hay nadie más. De momento... Parece que no. Ah, el balder. Bueno... O me los ponen muy difíciles o me los ponen muy fáciles, macho. Bueno, bueno. ¿Para qué habré hablado? ¿Para qué hablo? Roma. ¿Y este de dónde sale? ¿What? 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 Espera, 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 relax, 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 tranquilidad, por favor. Toma. Venga, último golpe. Y ahora viene la serpientica esta. Pues le hago placa y se acabó. Venga, bebe un poco, anda. Ala. ¿Me dais algo? No. Qué buitres, macho. Son súper buitres de laverno. Falta este. Hola. Bueno. Mira, ni se asusta, ¿eh? Permanece impasible. Mira, mira, no, no hay manera de asustarle, ¿no? Toma. Titanita grande verde, ojo. Ahora tenemos que venir para acá. ¿Sabes lo bueno? Que espero, vamos, espero que no haya caballeros de estos oscuros. Me daría un poco de... Cuidado, cuidado. Vale, perrete fuera. Es que lo he de fuera. Muy bien, muy bien, muy bien. No había objetos por aquí, creo recordar. ¿Qué es lo que estoy viendo allá arriba? No será uno de estos que tiran tóxico. Buah. Pues me hace una ilusión. ¿Es? Creo que sí, ¿no? Parece ser que sí. Sí. Es uno de los que tiran tóxico. Pues que bien. ¡Hala! Para que tires tóxico. Flipao. Mira el sapito este. A ver. Cuidado, ¿eh? Que me puedo matar. Cuidado. Me veía abajo, macho. Me veía a donde va ese. Que hostia se ha pegado. Polainas de hierro, tío. Dame el escudo emblema de hierba, hombre. No te cuesta tanto, joder. Hostia, ¿y todo esto ahora? Tengo que hacer el recorrido y tal. Buf. Bueno, no pasa nada. Venga, va. Y ahora nos metemos aquí. Ah, ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. Esto en el juego normal creo que está lleno como de caballeros de estos plateados y demás. Buf. Hoguera encendida. ¿Puedo subir un nivel? No. Me faltan tres. A ver. Tres mil almas. Igual tengo por aquí, ¿eh? Venerable caballero guerrero anónimo. A ver cuánto me da esto. Mil. Venerable caballero... No sé qué. ¿Y esta cuánto me da? Una puta mierda, ¿verdad? ¡Oh! 200, chaval. Flipas. Voy a tener que usar esta por huevos. Estas son 5.000, macho. Vamos a subirle un poco más de resistencia. Estamos. Muy bien. ¿Debería avivar eso? Bah, de momento no. Si acaso, luego. A ver. Bueno. No. 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 Toma. Para que se te quiten las ganas de hacer... Aquí no había nada en la chimenea. No. ¿Y esto qué tiene para mí? Dámelo. Un hueso de regreso. Alucino. Alucino, chaval. Un puto hueso de regreso. Pero qué coño me estás diciendo. Hola. Oye, tú te estás repitiendo mucho ya, ¿no? Ya está bien. No abarques, macho. ¿Dónde vas? Ahí va. Pues al final me ha pinchado. Toma, pincha esto. Ay, de verdad, ¿eh? Cómo tiene que andar uno, macho. ¿Qué me dejas? Humanidades gemelas. Hombre, si son gratis, pues trae. Yo qué sé. ¿Y aquí quién hay? Hola. ¿Qué es esto? Oye, en esta sala he estado yo... Ah, ajá, ajá. Le hago así. Premio. ¿Y aquí abajo qué habrá? ¿Algún enemigo? Hola. Por favor. No me deis sobresaltos, por favor. Ah. Vale, 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 vale. Pao. 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 Y pao. Me ha dado, pero bueno, no pasa nada. ¿Me dejas algo? Mira cómo se muere. No sé lo que me ha dado. No lo he llegado a ver, a ver. Aquí tenemos un par de cofres. Bueno, un par, qué pollas. Tenemos cuatro. Piromancia. No la quiero. Pero bueno. Soté el talismán de marfil. El talismán de tu piel. Me ha dicho milagro. ¡Buah! Y... Machete demoníaco y perno normal. ¡Bleh! Vámonos para arriba ya de esta zona. Mira, 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 mira. Cómo se ha quedado el bicho. Anda. Hasta luego. Vamos a ver. Estoy escuchando gente por ahí tirar flechas y cosas. No sé dónde. No sabe desde este lado. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada. Habrá que subir. ¿Quién está tirando flechas, tío? Cómo se aburren. De verdad, eh. De verdad. Me parece increíble. Vale. ¡Oh! ¡Hola! ¡Pam! Lo que no me ha salido en toda la partida es un demonio de esos de titanita. No me ha salido ni uno, macho. ¿Qué hace? ¿Qué? Ah, que está practicando la puntería. Bueno, bueno. Bueno. Qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, ¿quién soy yo para quitarle sus sueños? No sé qué. Puta mierda. ¿Quién soy yo para decirle que no practique puntería al chaval? Pues nada. Si quiere practicar puntería, pues que lo haga. Mira, siempre me ha fascinado mucho la cabeza esta de dragón. Me ha fascinado mucho. No se ve además ni un dragón azul en todo el juego. En plan así tan grande. Pero bueno. Pero bueno. Sería el último. Y lo han cazado. Yo qué sé. ¡Ay, la rata! Digo, ¿qué es eso de la esquina? ¡Hola! ¡Hala! ¿Me das algo? Alma de venerable caballero. Bueno, 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 bueno. ¡Hostias! ¿Quién viene? Viene uno grande, ¿eh? Le he escuchado andar. ¿Me das algo? Alma de valiente caballero. Bueno, 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 bueno. ¿Quién hace ese puto ruido, tío? ¿Quién hay por aquí? ¿El que practica el tiro? ¡Qué fuerte! ¡Ah, hay otro allí! No se abre desde este lado. Bueno, bueno, bueno. Por si te va a poner así. Pues nada, me voy a meter al otro lado. A ver. ¿O puedo subir? ¿No? ¿No puedo subir más? Ah, no. No se puede, ¿no? Vale, vale. No he dicho nada. ¡Ay! Se aburre el cabrón. Ah, espérate, que creo que en esta terraza no hay nada. Solo está él. ¿Te quedas sin distancia para disparar? A ver. ¿Y ahora qué? Anda, mira. Me ha tenido que dar un último golpe. Como diciendo, tú me vas a matar, pero yo a ti te doy. Mira quién está ahí en la ventana. Vamos a verle, a ver. Vamos a echarle un vistazo al caballero cebolla. Al cebollón. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Estoy escuchando a alguien andar. Hola. Señor del mazo. ¿Qué tal? Me toca. ¡Buah! Qué hostiones mete, chaval. Otra cosa no. Pero da buenas leches este tío. Y muérete ya. Joder. 800. ¿Dónde estaba el catarino este? ¿No está por aquí el catarino? ¿Eh? ¿Y por aquí abajo hay algo? No. Pues vámonos para arriba. Todo pao. Mucho pao. Siempre pao, pao, pao. ¿Otro de estos? Bueno. Si os ha dado por ahí. ¿Qué es esto? Oh, no. ¿Cómo me metéis un golen ahí dentro? Y no puede salir. Placa. ¡Oh! ¡Eh! Placa. ¡Uy! No le he dado. Ese segundo golpe no le he dado. Pero bueno. Placa. Y... Muerto. ¡Hala! Es que este arma es la polla. Es que este arma es la pollísima. Este arma es la hostia, tío. Mira quién está ahí. Ahora hablamos con él. A ver si me da algún regalo. Hola, ¿me das un regalo? No me das nada. No, no me das nada. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué me das, señor? No me das nada. ¿Qué dice? Pues es buenísimo. Bueno, pues nada. Dejamos esto abierto. ¡Ay! ¡Qué cojones! ¡La ratica! ¡Jaum! ¡Hombre! ¡Jaum! ¡Y ¡Pam! ¡Cuidado, cuidado! Espera, 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 espera. Vente para acá. Ahora nos ponemos aquí. Y placa. Cogemos distancia. Y placa. Y ahora le hago... Placa. ¡Hala! Se acabó. ¿Qué tenemos aquí? Talismán Belka. Alma de Venerable Caballero. Joder. Yo voy rejuntando almas, macho. Parece que las colecciono. Las que tendré ya, tío. ¿Tú me dices algo nuevo, señor? ¿Tú me dices algo nuevo, señor? ¿Tú me dices algo nuevo, señor? Claro que he acabado con los monstruos. Ay, me he dado otra alma de estas. Venga, hasta luego, caballeros, que te den. Eres muy pesado, tío. Y me das una puta mierda, la verdad. Hola, señor bicho. Pero... Dios mío. Si yo le he dado al botón. Vale. ¿Qué vas con el escudito ahí, no? Bien protegidito y demás. A ver. ¡Hala! Tanto escudo ni tanta... ¡Hostia! ¿Me dejas algo? No. Pues venga, otra vez para abajo. Subir, bajar y así estamos. Hasta aquí. Por este lado tenemos al que practica la puntería. Oye, oye. Yo si la quieres practicar para allá, vale. Pero a mí no me dispares. Cerdo. Es cama de dragón, armadura del glorioso. ¿Qué cojones es eso? La primera vez que la veo. A ver. ¿Dónde está? Armadura del glorioso. Tierra de cena en la que nació el extraño mercader Don Hall. Se cree que las medallas simbolizan la gloria. Beh. Me voy con la mía. Ya toma por culo. A ver por aquí qué hay. Mira, veo una culebrilla. Allá abajo. ¿Qué más? Una ratita. Está bien, está bien, está bien. Hostia, chaval. Cuidado con la rata cabrea. Allá. Está enfadada. Está muy enfadada. Cuidado, cuidado. ¿Qué coño quieres? ¿Quieres morir? Muere. Allá. Vamos a ver qué hay en estos cofrecicos. Ascua de fuego grande. Manda que manda cojones la cosa, ¿sabes? Armadura de latón. Bueno. Bueno, 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 bueno. Esto lo acabo de abrir, ¿verdad? Y ahora estoy en la parte de abajo. Sí. Vale, pues nada. Vámonos para arriba. Que nos queda poco para llegar a donde Orstein y Smoke. A ver qué se cuentan. A ver qué se cuentan. Por aquí. Por los arribares, por favor. Por los arribares. Por aquí. Ah, y aquí voy a poder hacerlo del ojo también. Es verdad. ¿Qué tenemos? Tenemos un golem. Una almeja de estas. Creo que lo puedo usar aquí, esto. Míralo. El ojo negro este. Corre, corre. Úsalo. Sí. Pero rápido. Que vienen todos. Cuidado. Invadiendo el mundo del culpable. Vamos a reventarle la cabeza. Estos no cambian. Estos no se randomizan. Estos son así, macho. Caballero Lautrec. Te voy a dar yo la Utre. Ven aquí, ven. Hostia, no hay sonido aquí, chaval. Mira, estoy viendo una gárgola ahí. What the fuck? Anda, mírate. Cuidado, cuidado, que viene, que viene. Este flipado. Pound. Cuidado, cuidado. Que viene, que viene. Pound. Hostia, es duro, eh. Cuidado, cuidado. No tengo pa' curarme. Venga, va. Ah, ya está. Con cargarte a ese vale. Fuera de aquí todos. Comerme los huevos. Ja, ja. Cómo me lo he cargado. Ala, 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 ala. Venga, vale. Para mejorar otra vez los estus. Bien, 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 bien. Sí, sí. A ver, cuidado. Con el golem zaco. Vale, me ha engañado. Vale, espérate. Espérate. Ay. Ay. Hostia, qué peligro, chaval. Voy a mirar a ver por aquí una cosita. Primero, antes de nada. Creo que era por aquí para abrir las puertas, si no me equivoco. Me parece, no sé. Ahora ya estoy en ciertas dudas. Mira la niebla. Peligrosa. Uf. Qué miedo, macho. ¿Por aquí qué hay? A ver. Un balcón precioso. Para mirar cosita. Ah, ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. Le estoy escuchando. A mi coleguita. ¡Hombre! ¿Qué tal, señor? Te voy a coger esto, ¿vale? Espérate, por el otro lado. Ahí va. ¡Eh, eh, 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 reláj, 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 que quieres matar al herrero, hija de puta. Y ese no se mueve de ahí, ese es tonto, así que, te voy a coger esto que tienes aquí atrás, ¿vale? No tardo nada. Un segundo. Maldición pasajera. Buah. Bueno, ¿puedo volver? Gracias. A ver, ¿qué tienes? Guardio, forjar armas. Oh, oh, oh. Eh, ¿qué vendes? Hueso, musgo, resinas, alma de venerable caballero, pues no te creas que vende tampoco. Titanita titilante, no sé qué, no sé cuántos. Pues no me interesa nada, la verdad, de lo que vende. A ver. No, confirmamos que la Ensenhinder no... No puedo tocarla más. No. Bueno, no pasa nada. No, no puedo hacer nada. Oh, un beso. Oh. Vale, tío, vale, pero no te pongas así, tranquilo. Voy a abrir esto. Vale, una cosa menos, voy a coger ese objeto. Aunque cuidado que mira quién hay ahí. Ay, 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 ay. Me toca. Toma. Ven, ven, no eres tan listo y tan valiente. Demuéstramelo. Demuéstramelo, cerdo. Tú, ¿tú dónde coño vas? ¿Esto qué es? Milagro, curación. ¡Buf! Qué pereza de objeto, la verdad. Vamos a ver. Voy a volver a subir porque total aquí abajo es que no hay mucho más. Mira ese, ahí en la esquina, vigilando. Bueno, no me ha servido para mucho, grandullón. Yo me creía que me ibas a dar más cosas, macho. Qué decepción, tío. La decepción, wey. A ver. Hemos dicho... Espérate. Me voy a meter para acá también un momentito. Lo que no me acuerdo como... Coño. Mira quién está aquí. ¿Muere? Muere. Muy bien. Sí me gusta, que me hagas caso. Tú, come... ¡Ay, no le he dado! Vale. No puede subir. Dale. Cuidado. Dale. Me queda una. Venga, va. Ahí estamos. Cuidado con el golem. Que de hecho, si puedo irme, me voy. ¿Cómo se abre la puerta esta? De dándole aquí al lado. Creo. Pues venga, abre las puertas. Tenemos 16.000 almas. ¿Qué hago? ¿Vuelvo a la hoguera o...? Tengo serias dudas, la verdad. Voy a volver. Más que nada porque no quiero perder esas almas. Y a las malas, si uso una o dos, seguramente me dé para por lo menos un nivel. Bueno. Me persigue todo el ejército, macho. Nito ya no sale más, tampoco. ¡Hala! Porque se vaya a cagar. El Nito. Creo que si voy al fondo, subo en el ascensor... Sí, voy a hacer eso. No sé si esta está más lejos o más cerca, realmente. Hola. ¿Qué estás? Sí. Refuérzame esto, anda. Ahí me gusta. Que sí, cállate. Subir de nivel me cuesta 18.000. A ver... Una que me dé 2.000, venga. Pues esta, igual. Me sirve. Vamos a subirle una masa resistencia. Ahí estamos. ¡Hala! Vamos a ver qué boss hay allí en la zona esta doble. El boss doble. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Directamente a la niebla. A ver quién es. Me da mucha curiosidad a ver quién es, la verdad. Cuidado. La almeja. Ay, la almeja. Que da mucho miedo, la almeja. Da mal rollo, la almeja. ¿Quién habrá aquí dentro? Vamos a ver. Vamos a salir de dudas. Súper bugueado. Buah, ya te digo. ¿Quién es? No los veo bien. Este es un 4 reyes. Para empezar. ¿Y el otro quién coño es? Es que no lo veo bien. No lo sé. El lobito. El lobillo. Me da mucha pena este enemigo. Es súper mono. Cuidado. Cúrate. Ataca. Vale. Cuidado, cuidado. Cuidado que viene el 4 reyes. Ah. Bebé. Ah. Bueno. Estos son factibles. Son bastante factibles. La verdad. No te creas que son muy... No son muy complicados tampoco. La verdad. Lo único malo que son rápidos y tal. Pero bueno. Se puede hacer. Yo es que me he puesto a atacar ahí a lo loco. Y tenía que haber ido a una columna. Que siempre viene bien. Y nada más. Gente. Hasta aquí. Ya habéis podido ver. Que ha sido un gran compilado de todas las muertes del boss este de fuego. Que la verdad que ha sido muy injusto. Porque él cuando golpea con el bastón. En su zona original. La explosión sale donde da el golpe. Pero aquí al no haber ningún tipo de pared. Que es. Ya habéis visto. Que es un tejado. Pues la explosión suele salirme incluso a los pies del personaje. Por eso me ha costado más de la cuenta. Aparte le unimos el tema de que voy con la maldición. Que bueno. Menos mal que al final hemos encontrado una piedra purgadora. Y no la hemos podido quitar de encima. Así que nada. Lo dejamos aquí aparcado. En Anor Londo. Para ir a por estos dos bosses. Como son Un Cuatro Reyes. Y Sif el perro. Nada más. People. Un verdadero placer. Ya sabéis. Abajo en la descripción vais a tener mi canal de Twitch. Donde estoy en directo prácticamente todas las tardes. Y nada. Seguiremos en breve con este randomizer de Dark Souls. Nada más gente. Ya sabéis que podéis comentar. Suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa. Que me ayuda un montonazo. Y nada más. Cuidaos en la carretera como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes. Cuguitas. Chavaletes. Chavaletes.